Muy buenas tardes, los saluda Hams y Karen del equipo de Hams Motors. El día de hoy nos encontramos aquí en Renault Patriotismo, ubicado sobre... dame un segundito... ubicado sobre... ah, no me pusieron la ubicación, pero sobre Avenida Patriotismo. Te recordamos cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video, Karen nos va a estar apoyando el día de hoy, y también si tienes algún auto a la venta, nos comentas qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. A ver si nos pueden confirmar si tenemos buen audio y video, porque creo que la señal se va a batallar un poquito de este lado, pero bueno, recuerda que los teléfonos de Ricardo, Arnulfo y José Luis, los tienes en la descripción del video. Hay que comunicarse con ellos por WhatsApp, o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Estamos hablando de más de 100 unidades disponibles en gancho del 15%, podemos tomarte a tu cuenta, y si mencionas que viste la transmisión en vivo por Hams Motors, te dan un bono de descuento para cada una de las unidades. También te recordamos que si tienes algún auto a la venta, te lo podemos comprar en este punto de venta. Y vamos a comenzar con Honda Civic. Tenemos también Nissan Centralismo, tenemos el Honda Civic, que me preguntan en la mañana, este viene en las versiones Type R, y te lo llevas también en plan de financiamiento. Color gris, faros ante niebla, el body kit de fibra de carbono, y lo tenemos en 2018 2.0 Turbo de $539,000 pesos. $539,000 pesos para Honda Civic en versiones Type R disponible. Y recuerda que lo encuentras aquí en Renault Patriotismo. El enganche va del 15%, déjame te lo pasamos por dentro. Y también aprovecha de transmisión en vivo y coméntanos que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Viene con espejo con el direccional, su cámara para punto ciego, el body kit que viene también con el alerón deportivo exclusivo de la versión Type R, Type R, perdón, y contamos también con el asiento deportivo que viene forrado en alcántara, color negro, color rojo, y la transmisión manual. Es un motor 2.0 Turbo. Saludos, Josmo, te mandamos la lista de inventario. Recuerden, nos pueden dejar apagar el inventario con su WhatsApp de contacto. La Foro Platinum, solamente la tengo 2019 por el momento. Ya se me vendió la 2016, esa se fue en $585,000 pesos. Tengo la 2019 de aproximadamente $829,000 pesos. Si te interesa el Foro Lobo, me mandas el inbox a la página de Hamps Motors. Con muchísimo gusto, te apoyamos. Y ahí lo tienes, el Honda Civic Type R, volante también multifuncional, con forrado en piel, con costura en color rojo, el sistema de audio con pantalla, el sistema Engine Start-Stop, modo de manejo Type R, y viene también con enganche desde el 15%. Hay que comunicarse por WhatsApp. Son más de 100 unidades disponibles. No tengo los 100 autos aquí para mostrarlos, pero bueno, si requieres ver la lista de inventario que traigo aquí a la mano, déjala para la inventario con tu WhatsApp de contacto, o te comunicas directamente con Ricardo, con Arnulfo o con José Luis, y te mandan también todos los detalles. Messi, $539,000 pesos para el Honda Civic Type R 2018. Y para, si buscas autos pequeños, bueno, tenemos disponible este Chevrolet Spark Hatchback LT 2018 de $159,000 pesos. $150,000 para el Chevrolet Spark en versiones LT disponible en Hatchback. Saludos, buena tarde. Claro que sí, Edgar, te mandamos la lista de inventario. Saludos, Jan Torres. Muy buena tarde. Recuerda que tenemos autos desde $117,000 pesos hacia arriba. El enganche va desde el 15%. Y también te recordamos que la ubicación es en Renault Patriotismo. Y Ricardo, Arnulfo y José Luis te van a estar apoyando al día de hoy. Y el Type R 2018 en $539,000 pesos. Y Karen, ¿en cuánto tenemos este Chevrolet? ¿Es un Sonic o es un Chevrolet Aveo? Este lo tenemos en 2017. LT Sonic en $169,000 pesos. $160,000 para el Chevrolet Sonic también disponible. Te recomendamos, digo, te recordamos, perdón, el enganche va del 15% hasta 48 o 60 mensuales dependiendo de la unidad. Te podemos tomar tu autocuenta y mencionarle a los asesores de Renault Patriotismo que ha visto la transmisión en vivo por Hams Motors. Y te van a dar el bono de descuento que también tenemos disponible para cada una de las unidades. Te recordamos que son más de 100 autos. Te pueden tomar tu autocuenta y te lo pueden comprar en este punto de venta. Y saludos Osvaldo. Te mandamos la lista de inventario. Y bueno, para este Sonic que viene con volante semiperforado, volante multifuncional, el encendido por medio de llave, su sistema de audio también. Viene con los controles de aire acondicionado, la transmisión manual, interiores en tela, peronelmano mecánico y los vidrios eléctricos. Motor 1.6. ¿Qué ameta familiar? ¿Qué modelos tenemos disponibles? Déjame ver qué tengo en este punto de venta. No me trajeron ninguna familiar. Esta batalla hay un poquito para subir los autos aquí en la azotea, pero déjame revisar. Mira, tenemos Express de 12 pasajeros. Tenemos Patriot, tenemos Renault Duster, tenemos Mini Cooper, tenemos Ford Expedition Limited 4x4 de 468 mil me parece. Tengo una Journey 17 pasajeros, color blanco, en modelo 2018 que te lo llevas en 290 mil pesos. Saludos Gio, te mandamos la lista de inventario. Pero bueno, si tenemos camionetas familiares disponibles, nos puedes dejar la palabra camioneta familiar con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de las camionetas familiares que tenemos disponibles el día de hoy. Si buscas los Nissan Versa, tenemos este color negro en 2019, en transmisión manual, de 205 mil pesos. Es la versión Sense, 205 mil pesos. Y recuerda que el enganche va del 15%, que estaríamos hablando aproximadamente de unos 31 mil pesos de enganche. Puedes dejar la palabra Versa con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Todavía vas a mostrar los demás autos que tenemos de este lado, Ventos, Mini Coopers, tenemos Spark. Si buscas también más Versa, ya tenemos este de 199 mil pesos, 2019, y te lo llevas con 30 mil pesos de enganche. 30 mil pesos. Saludos Ariane, muy buena tarde, bienvenida a la transmisión en vivo. Y te recordamos también que si buscas algún auto en específico, nos comentas con muchísimo gusto. Te apoyamos. Si requieres la lista de inventario, deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de todas las unidades que tenemos disponibles. El Jeep Patriot viene 2017, versiones Sport de 239 mil pesos. Hay más autos. No tengo todos los datos aquí para mostrar. Nissan Sentra 225 mil. Y recuerda que también tenemos en Nissan Sentra, en las versiones Nismo disponible. El Nismo lo tenemos en 2018 con 26 mil kilómetros de 315 mil pesos. Y Abraham te mandamos la lista de inventario. Recuerda, si te urge la información, te puedes comunicar en este momento con Ricardo, con Arnulfo, con José Luis, y te pasan también todos los detalles. Y saludos Jesús. ¿Alguna camioneta SUV? Tengo Renault Duster. Si buscas alguna en específico, coméntame. Tengo también las Hondas Odyssey de pasajeros. Tenemos a Odyssey 3, la CX-9, los Nissan Pathfinder. Vas a encontrar la Express de 15 pasajeros. Y contamos con Mazda CX-3 2017, versiones IS-4 de 235 mil pesos. Mazda CX-17 también disponible. Y Osvaldo, el Nissan Tida, déjame revisar si tengo aquí Tidas. Tengo Honda Civic, Type R, los Vento, los Polo, los V, los Sony, los Journey, los Spark. Nissan Tida lo tengo en otro punto de venta. De hecho, lo mostramos en la mañana. Tengo Nissan Kicks también disponibles. Y el Vento 2017, versión Highland, la versión más equipada, de 175 mil pesos. 175 mil para Volkswagen Vento. En las versiones Highland, la versión más equipada disponible. Saludos Diego, saludos Alan. En un momento te mandan toda la información. Y Braulio, el de 117 mil pesos. Estamos hablando de un Spark en 2015, que te lo llevas en 117 mil, color blanco, en transmisión manual. Déjame ver si es este de acá que tenemos para mostrar. Este es el más económico que tengo el día de hoy, 117 mil. Y recuerda que el enganche va desde el 15%. Y Marroquín, la CX-9, la tenemos en versiones Grand Touring, que te lo llevas en 319 mil pesos, con 65 mil kilómetros. En el modelo 2015, salió dos meses y se corta la transmisión en vivo. Creo que sí, la señal falla un poquito de este lado. Pero bueno, te recordamos, cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y la lista, confírmame si se ve bien la transmisión en vivo. Se está cortando. Pero bueno, recuerda que nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. O yo creo que vamos a reiniciar. Déjame ver si reiniciamos la transmisión en vivo, porque creo que sí se corta un poquito con AT&T de este lado. Dame un segundito y reiniciamos. Y te comentaba también, los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Dame un segundito. Si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, en un momento te mandan toda la información. Y también déjame te mostramos el SPAR, 117 mil pesos. Dame un segundito. La CX-3 la tengo en el modelo 2017. El BMW Serie 3 2013-2014. ¿Qué mandalo buscar? Mándame el inbox a la página de Hams Motors. Te comentaba, 117 mil. SPAR con interiores en piel. Viene con piel. Transmisión manual. El sistema de aire acondicionado. Los controles de aire acondicionado. El sistema de audio. Y los vidrios eléctricos. 117 mil pesos. Y te comentaba también, los teléfonos de contacto. Ricardo, Adolfo y José Luis. Los tienes en la descripción del video. Y saludos Javier. Vamos a esperarnos un poquito pues. Te comentaba también, este Mini Coopers. Si buscan la CX-3. Déjame la palabra CX-3. La tengo disponible. Déjame te confirmo nuevamente. Tenemos Volkswagen Golf. La CX-3 2017. Ahí es por 48 mil kilómetros. En 235 mil pesos. 235 mil. Saludos Mitcher. Muy buena tarde. Karen nos apoya el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta. Están conectados los asesores en la transmisión en vivo. O nos comentas que auto estás buscando. Con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y saludos Osmin. Me interesa el Ibiza Blanco 2018. Y no te contestan. A ver, ahorita lo reviso. Quién tiene el Ibiza Blanco. Y Tina Reyes. La Ranger ya se me vendieron. Yaldo, déjala para el inventario. Con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas con Ricardo, con Arnulfo, con José Luis. Y te mandan también todos los detalles. Recuerda que tenemos Spark. Tenemos Bit. Ventos, el Honda Civic Type R. Si buscas las pick-up, déjala para la pick-up. Tenemos Renault Kangoo también disponibles. Los Jeep Patriot, los Volkswagen Golf. Los dos de los Express de 15 pasajeros. Y saludos Mitcher. Muy buena tarde. Y Carlos, tengo Centras y Centranismo. Este es el Mini Cooper 2018 Hot Chili. Te lo llevas en 385 mil pesos. 385 mil. Puertas sin marcos. Los interiores vienen en piel. La transmisión automática. El sistema de audio con pantalla. Volante multifuncional. Totalmente eléctrico. Saludos Ram. Me interesa el inventario, déjame la palabra inventario con tu WhatsApp. O visita la página web, hamsmotors.com. Y el encendido por medio de Switch, el sistema Engine Star Stop. Viene también con su quemacoco disponible. Y te recuerdo, si tienes algún auto a la venta, aprovecha la transmisión en vivo. Puedes repetir el precio de las X3. Doscientos treinta y cinco mil. Dos mil diecisiete. Allá tengo el Ford Fusion Sport. Tengo los, este, ¿cómo se llaman? Los Ford Figos. Los Aveos. Vas a encontrar los Sonic. Los Versas. Si buscas Renault Cableos. Renault Captures. También coméntanos. Déjame, te paso el Nissan Sentra que tengo para mostrar. Tenemos varios Nissan Sentra disponibles. Y tengo un Zuru 2008. Me lo tomará cuenta sin problema. Recuerda, en este punto de venta te podemos comprar tu auto o te lo podemos tomar a cuenta. No importa el año ni el modelo. Hay que comunicarse por WhatsApp. Los únicos autos que no se pueden tomar a cuenta, recuerda que son con reporte de robo o con factura de aseguradora. Y Karen, ¿en cuánto tenemos en Nissan Sentra? Perdón. Doscientos veinticinco mil pesos. El enganche es del quince por ciento. Jesús López. Bienvenido a la transmisión en vivo. Le pasamos tus saludos a Karen. Y vea nada más el background. Bueno, el fondo que tenemos el día de hoy, la torre de Banamex. Digo, de BBVA. Van a matar los de Banamex. Tenemos también, este, ¿cómo se llama? El plan de financiamiento del quince por ciento. Cuarenta y ocho mensualidades. Te podemos tomar tu auto cuenta. Y menciona que viste la transmisión en vivo por Hams Motors. Porque en este punto de venta, recuerda que tenemos los bonos de descuento. Y el Mazda CX-3, no, doscientos treinta y cinco mil. Es una CX-3, dos mil y siete. Y es por cuarenta y ocho mil kilómetros, color blanco en doscientos treinta y cinco mil. El Mazda CX-3. Déjala parar a CX-3 con tu WhatsApp de contacto. Y te comentaba, transmisión manual, sistema de audio, entrada para CD, aire acondicionado, volante multifuncional, interiores en tela, totalmente eléctrico. La transmisión en vivo se va a estar cortando. No tenemos muy buena señal de este lado. Pero bueno, te recordamos también, si el video lo vas a poder ver en YouTube en Hams Motors. Y también, si tienes algún presupuesto, hay autos de ciento diecisiete mil pesos hacia arriba. Y nos puedes dejar la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto. Y saludos. Este, ¿qué día más va a haber venta? Todos los días tengo transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta. Bueno, ahorita tenemos transmisiones en vivo hasta el día sábados. Nos vamos de vacaciones. Así que aprovechen o visita la página web, HamsMotors.com. Y tenemos el Renault Esteway 2020 en doscientos treinta y cinco mil pesos. Doscientos treinta y cinco mil. Si buscas la Ranger, mándame el inbox. Tengo puntos de venta de puras pickups, pero no he visto Ranger disponible, pero te la mando a buscar sin problema, la Ford Ranger. Mándame el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto te apoyamos. Ya lo tienes, los que buscaban Honda Civics. Tenemos la versión Type R disponible. Tenemos Travers, tenemos Mini Coopers, el Honda Civic Type R que te lo llevas en dos mil dieciocho con veintiocho mil kilómetros de quinientos treinta y nueve mil pesos. El enganche va del quince por ciento. ¿A poco tomarían un Cavalier noventa y seis? Recuerda, cuando son modelos menores a dos mil días, tenemos personas que nos apoyan para mover los carros. Por eso te digo que te lo podemos tomar a cuenta. Nos ayudan a venderlos por fuera y ya con eso te podemos dar el enganche o te lo podemos tomar a cuenta. No te preocupes. Y saludos, Armando. No hay muy buena señal de este lado. Si se continúa así, ahorita a los treinta minutos corto la transmisión en vivo, le cambiamos el chip y volvemos a reiniciar. No te preocupes. Y te comentaba también, estrena hoy y empiezas a pagar hasta diciembre. Mayores informes, Ricardo, Arnulfo y José Luis, te mandan toda la información. Guido, la CX-3 no me la trajeron para mostrar. Yo creo que este lado es donde se nos corta un poquito la señal. Vamos a caminar de este lado un poquito para ver si se ve mejor el video. Y te comentaba también, ciento noventa y nueve mil. Mira, para el dos mil diecinueve del Spark Active, ciento noventa y nueve mil pesos. El enganche serían treinta mil pesos de enganche aproximadamente. Hay que comunicarse por WhatsApp y el Mustang 2010. Tengo Ford Mustang 2002, 2018. Nos llegó un Shelby GT500 en 2019, si recuerdo bien. Estaban como en 2.3 millones más o menos. Pero sí tenemos bastante. Dispuerda, teléfono.